¿Qué es la reforma tributaria? La reforma tributaria ha estado más o menos en las esferas, un poco podría decirse de poder, poder político, poder económico, también poder legislativo. ¿Debiera el ciudadano a pie, el ciudadano que está todos los días en la calle, en las familias, también hablarse sobre los distintos aspectos de esta reforma tributaria o es algo que la gente ve lejanamente? Yo creo que de esto viene hablando la gente de hace por lo menos 3, 4 años. O sea, este fue uno de las banderas del movimiento estudiantil y de la gente que salió a la calle en 2011. Esto fue un tema que planteó el propio, en ese entonces, senador Longuey, luego ministro de Economía y gobierno de Sebastián Piñera, que inclusive ejecutó una reforma tributaria, contra la cual se levantaron muchas de las pensiones que hoy día se levantan. Fue cuando dijo que si yo fuera estudiante ahora, o mi hijo tuviera que ir a la universidad y yo no tuviera plata para pagarlo, seguramente estaría marchando con la gente que pide la reforma. Además, este fue el tema principal de la elección presidencial del año pasado, porque el ministro Bachelet propuso esto, lo puso sobre la mesa, contra esto bregó muy heroicamente Eben Matei y bueno, los resultados los conocemos, sacó el 38% y Bachelet sacó el 62%. Entonces, en cierto modo, la ciudadanía ha venido discutiendo, disimuliendo, reflexionando y ya es un asunto juzgado y es un asunto plebiscitado y una reforma un poco basada en los dos principios que ha planteado el gobierno, que quiere recaudar para que el Estado tenga más recursos para cumplir fines en la educación y en otras áreas sociales, o sea, para poner plata, digamoslo así, en los bolsillos de los grupos más vulnerables y quiere además que tenga un efecto redistributivo, o sea, quiere que los grupos que tenemos más ingresos seamos más solidarios con los grupos de chilenos que tienen menos ingresos. Y yo me parece que hay una amplísima mayoría social y cultural a favor de eso. Pero si la gente dio el visto bueno, como usted lo menciona Eugenio, por ejemplo, en la elección presidencial, para el fondo, para lo que se quiere hacer con esta reforma tributaria, para lo que se quiere hacer con nuevos ingresos, ¿es lo mismo que discutir el cómo se hace esta reforma? Por ejemplo, imagino a la gente hablando, sí, yo estoy de acuerdo con el DL-600, la derogación del DL-600, o con la eliminación del FUD, y no estoy hablando solamente de personas que son dueños de empresas o accionistas, estoy hablando de la gente normal, en reuniones con amigos. ¿Debiene estar hablando de eso o es algo que simplemente se lo dejamos a nuestros legisladores que hemos nosotros elegido? Bueno, yo creo que, primero que nada, el proyecto que presenta el gobierno es prácticamente idéntico al que presentó la candidata Bachelet. Eso tampoco, no hay sorpresa. Dos, efectivamente esto tiene texismos que son incomprensibles para cualquier ser humano normal. ¿Y lejanos? ¿Son lejanos? Pero completamente lejanos. Igual que yo cuando tengo que elegir un smartphone entre tres marcas, yo elijo una de las tres. ¿Por qué? De acuerdo a la marca en la cual más creo. Por distintos motivos. Porque tuve una experiencia anterior, porque me han dicho, porque lo leí en alguna parte, pero no entiendo nada desde el punto de vista técnico. Aquí detrás de esto también hay lo mismo. Hay una presidenta de la república que acaba de ser votada y respaldada por el 60 y tantos por ciento de la población, que propone que la misma reforma que planteó como candidata la hay que ejecutar ahora. Y las personas van a decir, ok, yo no voy a entrar en detalle, como tampoco entro en detalle en el smartphone o en el computador. Ok. Yo quiero que funcione. Yo quiero que funcione. Ahora, sería de una soberbia infinita. La autoridad de gobierno suponga, crean, digamos, presuman, de que el proyecto es perfecto. El parlamento tiene la responsabilidad, que es muy alta, de ver el proyecto, debatirlo, descubrir eventuales errores o introducir adiciones y mejorarlo. Y para eso está el parlamento, para eso está el congreso y para eso tendrán unos meses, digamos, de discusión parlamentaria. Y en ese sentido, Eugenio, usted ve en alguno de los artículos de esta reforma tributaria algo que la gente ve y diga, me afecta el día a día mis decisiones. Estoy pensando quizás el alza del impuesto de timbre de estampilla, que todos los chilenos piden créditos de consumo, el tema de quizás el alza en el precio de los distintos alcoholes, son esas las medidas más cercanas a las personas y que realmente podrían entrar a discutir, me parece, no me parece. Pero yo lo encuentro francamente también difícil, porque, primero, porque igual son temas técnicos. Y las personas están aquí, en los grandes problemas humanos, uno no elige entre un bien y un mal, sino que entre dos bienes o entre dos males. Claro, eventualmente me va a significar pagar más, qué sé yo, por el alcohol o por la bebida refrescante. Pero en contra de esto voy a recibir, el hospital va a ser mejor, o la educación de mis hijos va a ser mejor, o no tengo que endeudarme hasta las canillas para pagar la educación universitaria de mis hijos. O sea, la gente hace un mix. Además, no es posible saber, y yo creo que es una presunción también inaudita de los expertos, entre los cuales yo me cuento, y particularmente en este caso los economistas, de que ellos pueden saber exactamente cuáles van a ser las consecuencias. Que esto va a afectar a esto, va a afectar a esto a otro, esto va a castigar a esto, que va a caer dos puntos de crecimiento, va a bajar la inversión, va a producir tanto el desempleo, o tanta recaudación también. ¿Eso se podría tomar esa misma lectura para saber cuántos son los efectos recaudadores? No lo sabemos, o sea, nadie lo sabe exactamente. Mira, si no sabemos por qué ocurren los terremotos, menos sabemos por qué razones y en qué dirección se comporta la gente. Eugenio, este panfleto bastante famoso que se ha empezado, por lo menos que van a repartir, o han anunciado que van a repartir el parlamentario de la UDI, diciéndolo a su juicio, los efectos negativos que tiene la reforma tributaria, pero para repartirlos en sus distritos. O sea, que la gente en la calle se entere. ¿Es también quizás son manotazos de ahogados? ¿O ellos también están diciendo, oigan, entérense, métanse las personas en la calle en la discusión que se está viendo, al parecer, en esferas tan altas? ¿Ustedes también son involucrados y tienen que meterse en esto? Pero sí, ya lo dijo la candidata Evelyn Matei. Esto lo dijeron todos los candidatos al Parlamento de la UDI y de Renovación Nacional. Y les fue como les fue. Entonces yo me pregunto cuál es la pulsión que los lleva a tropezar dos veces con la misma piedra. Si alguien presume que van a salir masas de ciudadanos a las calles, como salieron en 2011, protestando contra la reforma tributaria. Yo creo que están viviendo en un mundo real. La gente quiere, por todas las vías que podemos observar, más participación del Estado en todos los planos. Quieren más poder para los organismos reguladores, desde el NAC hasta el Servicio de Impuestos Internos y pasando por la Superintendencia de Valor y Seguro. La población quiere reducir la desigualdad y estima que la estructura tributaria no es justa. Entonces, contra ese tsunami, no creo que ningún panfleto lo va a detener. En ese sentido, yo creo que la UDI haría mucho más bien, haría mucho mejor en decir, esto ya es un hecho, veamos cómo lo corregimos, cómo le ponemos buena cara a esto, cómo tratamos de compensar ciertos efectos que pueden ser negativos. Yo creo que si quieren ser un partido popular, como dice su lema, yo creo que estarían bien, digamos, en hacer esa lectura. Bueno, eso es ver el problema desde otro prisma y también veremos si es que en definitiva la reforma tributaria, que está recién empezando su trámite, alcanza a verse y a tocarse más en las esferas más sociales. Eso es lo que también veremos. Eugenio, le agradezco su tiempo en la Agenda Económica. No, gracias a usted. Bueno, y con este análisis sobre la reforma tributaria, eso no es un tema país, especialmente en las calles de Chile, terminamos este miércoles en el programa. Los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile. ¡Gracias!